hola hoy vamos a continuar con este conjunto de clases perdón me quedo manejo poblaciones 1 es poblaciones 2 y vamos a concentrarnos en en otro grupo de poblaciones que a diferencia de lo que habíamos visto en la clase pasada no queremos preservar sino queremos sacarnos de encima de alguna manera y ahí hay una discusión entre erradicar controlar y reducir el tamaño del estamos hablando de un conjunto de plantas o de perdón de organismos muy particulares ahí aparece una foto de un cultivo de maíz en el medio aparece la foto de un cultivo de maíz al lado de un cultivo de soja y en la última aparece una planta de maíz dentro de un cultivo de soja qué es el maíz es una especie cultivada o es una maleza de la soja claramente en las dos cosas según donde la encontremos hay un ejemplo que a mí me gusta mucho y que lo estudié cuando cursé agronomía una de las enfermedades que uno veía una enfermedad fúngica era la que aparece en él a la izquierda el carbón del maíz una asquerosidad qué digamos genera unas esporas y unas agallas en las mazorcas de maíz muy feas y bueno cuando uno veía eso le da un poquito de asco y se preocupaba pero cuando me vinculé mucho más con méxico y con su cultura vi que en los mercados se vendía el carbón del maíz y nos llamaban carbón y no no era una enfermedad sino que era una exquisitez el huitlacoche inclusive uno puede comprar en el supermercado latitas de huitlacoche como si compraran latitas de arvejas o de hongos es sustilagomaidis entonces esa asquerosa enfermedad del maíz o es una exquisitez de la cocina mexicana el huitlacoche aparece eso que mencionaba townsend en la introducción de su libro de que el concepto de plaga es un concepto que uno tiene que acotar en cuanto a su alcance y que una misma especie puede jugar los dos roles en inglés uno puede hacer el juego de pet o pest este para una misma especie inclusive los gatos si uno lo lleva a un extremo en él lo que nos lo que nos convoca en este curso en relación con las plagas es pensar darle vueltas a los mecanismos a partir de los cuales queremos controlar o podemos controlar las plagas y detrás de eso está la dinámica de una población y detrás de eso están las interacciones que tiene esa población con un conjunto de otras especies y las interacciones que tiene con el medio físico en el cual se desarrolla en ese contexto es que tenemos que analizar evaluar diseñar métodos de control el control de plagas está asociado a qué por distintas razones su presencia genera un perjuicio la mayor parte de las veces asociamos ese ese perjuicio a cuestiones económicas porque este reduce el rendimiento de los cultivos o genera algún tipo de este merma en alguna actividad lucrativa que esté realizando no ocurre eso generalmente o sea este nuestro problema doméstico con cucarachas o con ratones no tienen que ver con problemas necesariamente económicos sino que tienen que ver con cuestiones culturales con cuestiones sanitarias con otro tipo con cuestiones estéticas inclusive que que nos llevan a este tratar de que esas especies no estén o esos organismos no estén ahí fíjense que detrás de eso hay una cantidad de cuestiones valorativas no porque este uno termina privilegiando algún aspecto económico cultural de motivo estético sobre otros por ejemplo la vida de otro ser vivo y que detrás del control de plagas hay una cantidad de cuestiones de cuestiones de valoración de la naturaleza y de la vida que uno tiene que tener en cuenta que cada uno ubicará en distinto lugar vamos al vínculo con la con la dinámica de poblaciones lo que tenemos este generalmente es que hay una cantidad de especies que su presencia no nos resulta particularmente problemática esa el tamaño de esa población este se mantiene en un nivel en torno de de una tendencia central de equilibrio y eso no alcanza nunca un umbral que en este caso se pone de daño económico yo lo extendería a daño emotivo o daño cultural y en algún momento por una serie de circunstancias que tienen que ver con cambios en las interacciones o en la disponibilidad de recursos en los factores se produce un aumento en el tamaño de esa población y esa población alcanza un nivel crítico en donde sí nos preocupamos ese nivel que ahí aparece como EIL este tiene que se vincula con con el daño ese y eso induce en nosotros en los humanos la necesidad de ejercer algún tipo de control un control que tiene que anticiparse a ese nivel porque cuando la población alcanza ese nivel el daño ya está hecho y por lo tanto se define un nivel este económico a partir del cual todavía el daño no ha ocurrido pero este la dinámica de la población que tiene su inercia de crecimiento este nos indica que debe hacerse algún tipo de tratamiento de esa población el tratamiento básicamente consiste en en aplicar algunos de los métodos de control que puede ser el de machar el mosquito con la mano o el de aplicar este insecticidas o algún otro tipo de agente químico o lo que sea para tratar de reducir la población este llevarla nuevamente a esa a ese nivel de equilibrio en algunos momentos aparece esa fantasía de la erradicación de la población que en general no es más que una fantasía y que es bueno que uno se la saque de la cabeza si quiere manejar poblaciones porque es una expectativa que rara vez este se cumple después vamos a ver que algunos ejemplos hay de de que eso se cumple y y debería pensarse en casos en donde este la la gravedad de la situación lo amerita creo que hoy todos estamos más o menos de acuerdo en que si pudiéramos erradicar al SARS-CoV-2 este habría pocos movimientos que que se opongan el el problema es que muchas veces cuando se hacen ese tipo de tratamiento los tratamientos no resultan este efectivo que pasa y operan procesos que tienen que ver con la dinámica de población el otro día hablamos de la importancia de los fenómenos de densodependencia y una de las cosas que ocurre inclusive si pensamos que una población crece según un modelo logístico es que una reducción en el tamaño de la población lo que hace es bajar este el fenómeno de reducir el fenómeno de densodependencia y aumentar la tasa de crecimiento observada y la población puede rápidamente volver al nivel anterior o inclusive volver a un nivel eh superior cuando puede volver a un nivel superior bueno puede volver a un nivel superior cuando dejan de operar otros controles que que estaban operando sobre esa población por ejemplo este controles que tenían que ver con la depredación por parte de de otros organismos y resulta que este la aplicación que se hizo o el tratamiento que se hizo para controlarla tuvo un efecto mayor sobre una población que competía con esa especie o que depredaba esa especie y entonces la situación luego de la aplicación termina siendo este más grave en términos de densidad poblacional que la que había antes de hecho puede ocurrir como la figura C de de estos ejemplos que presentaba Townsend en la introducción de este capítulo que la aplicación para controlar a una determinada especie lo que haga es a partir de esto de relajar competencia o de eliminar depredadores la aparición de otras especies que no estaban jugando un papel negativo en el sistema ese que nosotros estamos queriendo manejar o sea estas estos cuatro paneles de alguna manera ejemplifican las consecuencias en en la dinámica de una población que puede tener algún tipo de control que se vinculan con que este no está operando que la aplicación de un método de control no es simplemente matar un conjunto de animales sino alterar la dinámica de un sistema que este tiene como ya hemos visto cuando estudiamos la dinámica de población otro elemento que tiene que estar presente cuando pensamos el control de una plaga uno son como decíamos antes los demográficos y la alteración de las interacciones que se producen con otras especies la otra es que un método de control en realidad lo podemos ver como una presión de selección sobre el sistema o sea la aplicación de un herbicida lo que hace es poner un tamiz ambiental sobre esa población y eso tiene opera en el contexto de una variabilidad genética en relación con la susceptibilidad o con la resistencia como lo querramos ver de esa especie a ese tratamiento particular los ejemplos más claros son las resistencias a herbicidas insecticidas y antibióticos que también lo tenemos presente si lo ponemos en términos humanos esa tendencia que puede aparecer a decirme tomo un antibiótico apenas me refrio por las dudas lo que termina generando es una resistencia por parte de las bacterias que eventualmente nos podrían estar generando esa infección a algunos de esos antibióticos ¿cómo opera esto? bueno como un proceso de selección direccional muy claro o sea hay algunos genotipos que son resistentes y a lo largo de las generaciones en la medida en que esa presión sigue aumentando lo que termina ocurriendo es que aquellas formas genéticas aquellos genotipos aquellos alelos que son genéticamente resistentes a la aplicación de esos herbicidas se hacen mucho más frecuentes en la población y lo que decimos es que terminan apareciendo poblaciones resistentes en el caso de las malezas este es un problema serio actualmente el gráfico de la izquierda muestra como a lo largo del tiempo desde los años 50 hasta hace un tiempito este aumentó el número de especies que es resistente a distintos principios activos que se usan como herbicidas y que ahora no viene al caso este mencionar pero este por ejemplo para el principio activo que está representado con rojo hay más de 100 especies que son malezas o sea que las consideramos malezas o sea plantas que están donde no queremos que estén este que ya han desarrollado resistencia y ahí al lado hay fotos de algunas de las especies que que más comúnmente este aparecen en nuestro sistema con resistencias marcadas este el amaranto este el raygras el olium multiflorum y y acá aparece otra especie que este como el maíz como el utilago maidis este juega dos roles el olium multiflorum es una especie que los agrónomos mejoran para sembrar y hacer este pastura que generen forraje para alimentar el ganado pero simultáneamente es una maleza de cultivos de invierno que este desarrolla este resistencia a herbicidas y que entonces se constituye como una maleza seria es las dos cosas al mismo tiempo una especie valiosa desde el punto de vista productivo y una especie molesta desde de en su rol de maleza a los agentes químicos le sumamos una cantidad de prácticas culturales culturales porque están asociadas a los cultivos pero este incluyen una gama muy amplia de cuestiones que no involucran en realidad en esta categoría entra todo lo que no son agentes químicos lo que no son agentes biológicos que utilizamos en el control biológico los agentes químicos que como les decía antes este en la mayor parte de los casos corresponden a productos sintéticos este son generalmente los malos de la película porque este en general terminan teniendo efectos no deseados sobre otras poblaciones sobre nosotros otra población en particular que nos importa mucho o sobre algunos procesos ecosistémicos la evaluación de un producto sintético aplicar tiene que tener en cuenta una cantidad de cuestiones a veces de difícil determinación como es la especificidad uno lo que quiere es que eso vaya de manera quirúrgica a tratar un aspecto en particular una población una especie este de manera muy selectiva la toxicidad que tienen o sea este la magnitud del efecto que ejerce sobre la población blanco la capacidad que tienen de ser bio acumulados vieron que eso fue una de las razones que este está muy asociado con la persistencia en el ambiente en qué medida puede ser degradado fácilmente la bio acumulación y el gráfico que ponía la figura que ponía townsend lo muestra como se va concentrando un determinado producto a lo largo de esa cadena trófica y que en la medida en que no hay vías metabólicas en alguno de los componentes de esa trama trófica para procesar esa molécula sintética se termina acumulando y los niveles de toxicidad son muy grandes ejemplos hay por todos lados el caso del halcón peregrino en donde este había un efecto muy muy grave sobre una especie que valoramos mucho como vamos a ver después este para el control de plagas este un control natural de plagas este la bio acumulación que se producía de una serie de productos que se aplicaban en los cultivos tenía un efecto este muy grave sobre esa población bueno la evaluación de los agentes químicos sintéticos tiene que tener este una mirada muy cuidadosa de todos estos aspectos seguramente alguno más que tenemos que este considerar y cuando comparamos la gravedad en realidad nos tenemos que referir a estas cosas este la discusión racional en torno de las este el uso de un producto sintético este tiene que tener en cuenta estas cuestiones y y la combinación de eso no nos importa solamente la toxicidad en general sino la toxicidad para distintos organismos en realidad queremos que sea muy tóxico para algunos y nada tóxico para para otros las estrategias de control químico este tienen en general un problema tienen varios problemas pero hay uno que este a mí me preocupa y es que generalmente vienen asociados a una visión reduccionista a una visión de que este hay un un organismo que me quiero sacar de encima y un compuesto que lo mata ignora que ese organismo en realidad forma parte de una población que esa población tiene variabilidad y que esa población forma parte de una comunidad y forma parte de un ecosistema o sea se desconoce la visión sistémica de todas las otras interacciones que tienen lugar y ahí aparecen este los problemas que obvian la biocumulación este los efectos sobre poblaciones no blancos etcétera 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 a un determinado un determinado producto sintético en realidad tiene que tener en cuenta el efecto que tiene o sea cuánto qué eficacia tiene en términos de reducir el tamaño de la población lo primero que hay que hacer es tener un número para eso y eliminar la fantasía de que se matan todos no se matan todos porque hay variabilidad porque hay mecanismos de escape etcétera etcétera y que para ver en qué medida esa plaga o esa especie que consideramos plaga resurge tenemos que ver cuál es la capacidad de dispersión que tiene esa plaga eso fíjense que depende de de las relaciones fuente destino de factores de densodependencia y también depende de la capacidad que tienen de dispersarse o de aumentar el tamaño de población a aquellas poblaciones que por ejemplo consumen eso entonces la probabilidad de resurgencia que tenga esa especie o sea que vuelva a tener valores por encima de esos que generan un daño económico depende de la capacidad que tiene esa misma especie de volver a colonizar ese lugar y de la capacidad que tienen las otras especies que interaccionan con ella para hacerse el lugar que quiero decir con esto quiero decir que es muy difícil pensar una estrategia de control efectiva sin tener esta mirada sistémica o sea sin tener una mirada que toma en cuenta lo que pasa con otros componentes toma en cuenta lo que pasa con las interacciones entre estos componentes fíjense que usé una palabra sistémica y no holística no queremos mirar esto de una cosa cerrada de una manera cerrada queremos mirarlo entendiendo lo que pasa con cada uno de los componentes que están ahí adentro y con sus interacciones como les decía antes en el medio de eso que son los agentes químicos y los agentes de control biológico hay un montonazo de prácticas fíjense que en esa lista que puse ahí puse punto suspensivo porque no podemos agregar más que metemos dentro de esa bolsa de prácticas culturales y eso que implica implica rotar cultivos para reducir el ciclo de de las plagas el control mecánico que también puede ir tiene que ver con maquinarias más o menos sofisticadas para eliminar malezas o a matar un mosquito con la mano este el uso de cultivos de servicio o sea este usar cultivos que nos ayudan a reducir la población de de malezas este eh Gonzalo está haciendo un experimento ahora en donde tiene un gradiente de intensificación agrícola y en uno de esos tratamientos el control de maleza se ejerce a partir de un cultivo de servicio que produce mucha biomasa en algún momento compite exitosamente ese centeno compite exitosamente con con las malezas y cuando se seca es este se combina con un tratamiento mecánico que es el rolado o sea pasarle una un rodillo pesado que lo aplasta al suelo con mucha biomasa y que entonces impide la germinación de las malezas y ese es un mecanismo que este reemplaza el uso de herbicidas en el caso de esos cultivos y en el caso de esos sistemas este bueno combina este prácticas este controles mecánicos con esto de cultivo de servicio la solarización es otro mecanismo de control o sea eso de poner un plástico sobre un cantero y este aumentar mucho la temperatura y entonces este controlar hacer una especie de autoclavado entre comillas de de esa superficie el mulching que es en realidad está muy asociado a eso que decíamos antes que es tapar la superficie con con restos vegetales para evitar la germinación de las malezas el pastoreo que elimina este la biomasa de especies que no queremos que estén manejar temas que que tienen que ver con prácticas culturales las fechas de siembra las densidades con las que se siembran el uso de policultivos o sea hay veces en las que uno puede reemplazar la maleza por un cultivo que uno pueda aprovechar o sea los recursos que quedaban vacantes en un cultivo por ejemplo en un cultivo de maíz que durante buena parte del cultivo deja pasar una cantidad importante de radiación y que entonces eso permite el crecimiento de las malezas este podemos aprovechar ese recurso que no usa en buena parte del ciclo el maíz poniendo zapallo o poroto debajo y eso este digamos no lo venimos a descubrir nosotros lo vienen haciendo culturas ancestrales este en en mesoamérica y en toda la zona andina otra de las estrategias de control es el control biológico y acá en este caso lo que estamos buscando es reducir una plaga mediante el uso de enemigos naturales cuando hablamos de control biológico en general hablamos de este de que los humanos metemos manos este porque introducimos un especio porque la manipulamos de alguna manera y en ese sentido este eso lo contraponemos un poco con el control natural que de hecho ocurre por parte de de organismos que nosotros no no manipulamos o por parte de factores ambientales que que reducen la población de de otra especie según de quién estemos hablando del tipo de plaga los agentes de control biológico pueden ser herbivos herbívoros depredadores parásitos o patógenos y hay ejemplos de uso de cualquiera de estos y fíjense que los agentes de control biológico pueden ir desde este depredadores top a virus cualquiera de esos han sido utilizados para para control biológico el virus los casos más famosos son los controles de de poblaciones de conejos por ejemplo en Nueva Zelanda o en o en o en Australia y en este caso en el caso del control biológico casi que caben las mismas precauciones que en el caso de los agentes químicos porque este uno tiene que ser muy cuidadoso con la especificidad con la magnitud del efecto con la persistencia con el impacto que tiene sobre poblaciones no blanco las estrategias que hay para realizar estos controles biológicos este y medio siguiendo lo que planteaba Townsend implican la importación o sea meter un enemigo natural de una determinada población que se constituyó en plaga este cuidando todas estas cosas o sea la especificidad la magnitud del efecto la persistencia este el impacto sobre poblaciones no blanco en el caso de Townsend da varios ejemplos de éxitos y de fracasos la otra es la manipulación del control natural o sea realizar acciones que nos permitan este potenciar aumentar este las poblaciones de los enemigos naturales eso generalmente lo hacemos de manera un poco chapucera porque rara vez sabemos quién come a quién o sea no establecemos esa red trófica de manera adecuada y eso en general es una de las cosas que baja la eficiencia con la cual se ejerce eso hay todavía un margen de trabajo muy importante en entender mejor las relaciones tróficas y en operar sobre esos enemigos naturales o sea en cómo generarle el hábitat más propicio este en cómo manejar la dinámica de ese hábitat para que los enemigos naturales tengan este mayores posibilidades de de control cómo asegurarse que los enemigos naturales que están en un determinado lugar accedan al cultivo o sea por qué van a ir al cultivo bueno en muchos casos las plantas emiten señales cuando son atacadas que este los depredadores perciben a partir de volátiles de compuestos volátiles y entonces este acceden al cultivo esto que llamamos interacciones tritróficas no que que han sido probadas en algunos casos pero que todavía no estamos manipulando bastante bien y otra estrategia es que este en algún momento por eso metemos una cantidad muy grande inoculamos el sistema lo inundamos con una cantidad de agentes de control que no tenemos ninguna expectativa de que permanenca como tal ahí viene que lo vamos a ver un poquito separado por la particularidad todo esto que tiene que ver con el uso de de machos estériles que fueron esterilizados a través de algún mecanismo les recomiendo a que quieren mirar un poco más de esto de control biológico esa página de la Universidad de Cornell que me gusta tiene muchos ejemplos exitosos y fallidos del uso de controles biológicos ejemplos muchísimos a mí me gusta uno porque esto está ocurriendo en este momento y resulta que apareció una enfermedad de los cítricos que es terrible que tiene un nombre dificilísimo pero que se la conoce en el barrio como HLB y es una en realidad es una bacteria que tapona el floema y básicamente termina este matando las plantas y produce daños muy graves y el tema es que a a esa bacteria la inocula en la planta el vector es este cílido que aparece acá que no puse el nombre pero que se llama diaforina citri y y diaforina citri la tenemos en toda Ciudad América en realidad está en todo el mundo y y bueno y funciona como vector de esta enfermedad se aplican en este caso las mismas precauciones que tenemos para el caso de la pandemia de COVID o sea este en realidad este cílido funciona como vector en la en la medida en que tenga plantas cercanas que están infectadas y que se mueva plantas no infectadas transmitiendo la bacteria no es el cílido en sí mismo quien produce eso las estrategias entonces pasan por un cuestión de medidas como las llamamos ahora no farmacológicas que tienen que ver con el aislamiento el distanciamiento social y el ingreso el cerrar las fronteras las barreras sanitarias en este momento el HLV está en Paraguay está en Brasil está en Argentina no está en Uruguay todavía y entonces hay mucho cuidado en relación con el movimiento de materiales de plantas de cítricos que eventualmente pudieran estar contaminadas cuáles son las estrategias de control que están centradas no en la bacteria que hasta ahora no se le ha encontrado manera de operar sino en el cílido o sea en el vector y ahí hay dos caminos uno es el de patógenos y entonces hay una serie de de hongos que aparecen ahí que son capaces de infestar a diaforina y matarlo y que se pueden cultivar y que se pueden usar como biopesticidas y la otra es usar un enemigo natural que es una vispita esta marixia radiata que también se puede cultivar y liberar para que ejerza el control ahí les puse una una cita de los trabajos que se están haciendo en torno de este sistema que también fíjense que tiene varias especies involucradas y que tiene el atractivo de estar ocurriendo digamos cuando hablamos de control biológico nos concentramos en insectos hongos pero hay controles biológicos que involucran otras taxas y uno es este control biológico de depredadores top zorros otros perros en el caso de majadas a partir de este razas caninas que están especialmente entrenadas para ejercer ese rol los pastores maremanos son un ejemplo y el otro es el control de aves plagas las torcasas es una población que que se ha disparado es una especie de nativa que se ha transformado en plaga de muchísimos cultivos o las cotorras que es otra porque introdujimos cambios en el ambiente que este dispararon esa población en el caso de las torcasas este la expansión de los cultivos aumentó muchísimo la disponibilidad de alimento y entonces las poblaciones se dispararon en el caso de las cotorras les pusimos percha donde pueden hacer sus nidos y entonces también han accedido a lugares que antes no podían acceder y en ese caso uno de los controles biológicos es el de este las aves rapaces y nosotros lo manipulamos a través de la cetrería que tenía otro origen pero que ahora este inclusive hay empresas privadas esta intercepta es una empresa que da servicios de cetrería para este el control de aves plaga en cultivos como les decía por ahí este el control biológico puede fallar eso ya lo dijo el filósofo empirista Tuchamp en repetidas ocasiones y y ahí presentaba un caso este bastante interesante de de lo que pasaba con unas unas moscas que producen agallas en algunas malezas en Estados Unidos este el hecho de que hay ratones que transmiten el el antivirus que este se los comen y que se da una dinámica particular no vamos a entrar en el detalle ahora porque estaba explicado en el texto da da lugar a una dinámica particular que este termina siendo más perjudicial que beneficiosa con que tiene que ver esto con que este también en el caso de el control biológico los enfoques reduccionistas pueden ser este peligrosos y conducir a consecuencias hay otras estrategias de control que a lo mejor las podemos meter dentro de alguna de las otras categorías pero que merecen algún comentario en particular uno es el uso de la confusión sexual y trampas este que ahora vemos el uso de resistencia genética o sea tratar de a través de el mejoramiento tradicional cruzamientos etcétera etcétera este generar variedades resistentes esa es una política este extraordinariamente efectiva porque es muy específica este es uno de los métodos más este efectivos para reducir la cantidad de aplicaciones de fungicidas de insecticidas fundamentalmente en los cultivos y y es una política que que tiene que estar sustentada en el estado porque en realidad después se arruina un negocio que es el de la venta de agroquímicos este y me parece que detrás de de esto del mejoramiento asociado a la resistencia está la necesidad de fomentar los planes públicos de este mejoramiento genético de especies y hay muchos casos en donde este esto ocurre en plantas hortícolas y en y en cereales no sobre todo en los cereales que son autógamos este cebada en trigo este la importancia de esto es es enorme este burla fue un pionero del mejoramiento genético vegetal se lo asocia a la revolución verde porque si generó los trigos enanos pero este su combate inicial fue contra el fusarium a través de la introducción de resistencia genética en trigos y hizo una contribución fabulosa en ese sentido la otra es la esterilización de machos como les decía que ahí puede ocurrir con mecanismos muy distintos todo bastante bestias por ejemplo la irradiación con rayos gamma este la ingeniería genética o sea la amplia modificación genética a través de distintos mecanismos este la el uso otro mecanismo de control es el uso de organismos genéticamente modificados este y ahí el caso de la introducción de genes que producen la misma toxina que lo así que es un insecticida extraordinariamente poderoso que estamos utilizando es un bio insecticida digamos que estamos utilizando por ejemplo para el control de 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 la edes egiptos este e bueno es muy importante y se ha introducido en una cantidad enorme la edición génica que también está pasando a ser una un mecanismo muy importante en esto de generar resistencia por caminos alternativos al mejoramiento tradicional y después la vacunación vegetal que es bien interesante que es este de alguna manera este no generar anticuerpos pero sí generar señales que de alguna manera funcionan como anticuerpos por ejemplo para disminuir la herbivoría o para este generar señales que atraigan a depredadores este por parte de de las plantas las técnicas de confusión sexual están muy difundidas y básicamente ahí les puse un manual de línea de técnicas de confusión sexual para alguno que lo quiera ver lo que se hace es poner feromonas y entonces saturar con feromonas y eso dificulta este la 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 oportunidad que tienen los machos de encontrar hembras porque hay olor por todos lados este y entonces disminuye la producción de larvas que son este en general en los cultivos frutales las que producen los los daños más como les decía antes hay otras estrategias de control que tienen que ver con con el desarrollo de machos estériles ahí les copié no vamos a entrar en los detalles de estrategias que modifican genéticamente a mosquitos de manera tal que que las crías no son viables este el escamen que es un instituto que funciona en Mendoza el Mende Mendoza que produce machos estériles y que libera este machos estériles de mosca de las frutas y que entonces este logra un efecto muy importante en cultivos hortícolas y frutícolas y otros ejemplos que inclusive de enfermedades de sonóticas como por ejemplo la amiasis o la mosca de la bichera que es una mosca que pone sus huevos y las larvas crecen en la carne de vacas de ovejas de perros de gatos y de nosotros y que este constituye un problema muy serio y que también este se ha trabajado con el con la técnica de macho estéril este de hecho toda Norteamérica de Panamá hacia el norte este ha erradicado con esta técnica a la mosca esta nosotros la tenemos todavía y hay movimientos para este generar ese tipo de control a través de dos mecanismos uno el del macho estéril irradiado que es costoso y logísticamente complicado porque hay que estar liberando permanentemente machos y otro es el de la edición génica un poco el esquema que les ponía antes este para el caso del mosquito en donde este a través de la edición génica este se puede generar un mecanismo que este no requiera de estar inundando el sistema permanentemente con machos todas estas cosas este en realidad lo que buscamos es combinarlas y ahí llegamos a eso que este el manejo integrado perdón integrado no integrada de plagas que este lo que hace es considerar todos estos métodos sanitarios que están disponibles integrarlos y este usarlos de manera articulada combinados con este procesos de toma de decisión procesos de este monitoreo y de evaluación en la base de este proceso están fundamentalmente los métodos culturales tratando de minimizar aquellos que tienen que ver con el uso de productos sintéticos químicos y en el medio aparecen todos estos que estuvimos nombrando desde la vacunación de plantas los biopesticidas el biocontrol que interactúan y que empiezan a formar parte de la terapia esa compleja con la cual pretendemos minimizar los efectos de estas especies este artículo que a mí me gustó bastante lo que enumera son una serie de principios que uno debería atender en el desarrollo de planes de manejo integrado de plagas y el primer principio es el de prevenir y suprimir la presencia de los de los organismos plagas hay una cantidad de cosas que estuvimos viendo no entremos en los detalles lo pueden ver pero básicamente busca apoyarse en mecanismos de prevención mecanismos de higiene por ejemplo este lo que hacemos nosotros lavándonos las manos lo tenemos que hacer en los sistemas este minimizando la posibilidad de inocular una plaga en lugares en donde no ha llegado y que se yo en el caso de los sistemas agrícolas este el tema de limpiar maquinarias y ser cuidadoso con la introducción de especies es clave en áreas protegidas este el acceso de este inclusive fíjense el acceso de perros que puede ser una fuente de inóculo para la fauna nativa de patógenos que termina funcionando como plaga bueno todas esas medidas preventivas que eviten que este los inóculos o las plagas en particular accedan al sistema el otro es la vigilancia obviamente tienen que generarse los instrumentos los dispositivos que permiten tener una idea de qué es lo que está pasando y ahí todo el desarrollo de trampas que permiten monitorear la carga de patógenos la carga de insectos que pueden afectar un sistema son críticos porque por la primera diapositiva que mirábamos porque tenemos que seguir la dinámica de esa población para saber si el nivel en el cual está se le parece a ese nivel de equilibrio que no genera un daño económico o está en un proceso de incremento como para llegar a eso eso se puede hacer con observaciones se hace con observaciones a través de plantas de monitoreo pero también se hace con modelos en la medida en que uno entiende qué factores controlan la aparición de una determinada enfermedad o de una plaga uno puede ir viendo si esas condiciones de combinación de temperatura humedad este otros factores este aumentan la la probabilidad de que el nivel de esa plaga alcance los niveles de daño económico otro es que tiene que estar claro el proceso de toma de decisiones o sea si vigilamos eso nos tiene que proveer información sobre todo a partir de la determinación sólida robusta científicamente documentada de umbrales de ese umbral a partir del cual el daño económico o el daño cultural o el daño emotivo puede darse este ocurre y a partir de eso tomar decisiones que estén pautadas y decidir cómo operar si se supera ese umbral se genera este tipo de control si se supera este otro umbral este otro tipo de control distinto hay que pautar el proceso de toma de decisiones la otra es privilegiar los métodos no químicos los biológicos los físicos que este minimicen la carga de productos sintéticos del sistema que cuando hay que usarlos hay que ser muy cuidadosos en la selección de los plaguicidas eso requiere un análisis este muy pormenorizado que atiende a todas esas cosas que dijimos antes la especificidad este la toxicidad sobre distintos taxas el impacto sobre poblaciones no blanco la bioacumulación etcétera etcétera y que una vez este decidido lo que tiene que minimizarse es el la cantidad que se utiliza o sea hay que este diseñar los esquemas de aplicación de manera que la dosis logre el efecto ese pero que este no exceda los niveles de manera tal que este no se sobrecargue el sistema y que más allá de que pueda ser biodegradado este la carga de lo que tiene que ser biodegradado sea la mínima posible el otro punto que ponen y que me parece muy importante es que hay que desarrollar estrategias que minimicen la generación de resistencia o sea ¿cuáles son esas estrategias? la rotación de las presiones de selección o sea mejor dicho la rotación de este técnicas que pueden funcionar como una presión de selección aplicar todos los años al mismo herbicida lo que hace es generar una presión de selección constante en cambio rotar los herbicidas o rotar los métodos de control introducir distintos agentes de control biológico lo que permiten es este minimizar la presión de selección y por lo tanto la generación de esa resistencia y el último punto es uno que continuamente hablamos que tiene que ver con evaluar lo que está pasando o sea en buena medida revisar en qué medida las acciones asociadas a la efectividad del monitoreo la calidad del proceso de toma de decisiones los efectos que tienen las técnicas que se terminaron aplicando la generación o no de resistencia está operando la manera en que nosotros querríamos esto que parece una colección de técnicas y de marcos conceptuales en realidad tiene que operar en un territorio en donde hay un montón de actores que tienen que contribuir a eso o sea el manejo integrado de plagas tiene una serie de desafíos técnicos químicos biológicos agronómicos ecológicos pero tiene un desafío enorme que es la gobernanza de la que hablamos clases pasadas del sistema y acá les puse un ejemplo simplemente para ilustrar de el desarrollo de un sistema de manejo de plagas en sistemas frutícolas en Uruguay en la zona de canelones un área relativamente restringida y que fíjense que implica el desarrollo de una gobernanza ese es un esquema de gobernanza del sistema en donde están todos los actores parte de los actores son del sistema público parte son del sistema privado fíjense que está el sector académico la facultad de agronomía línea está el ministerio este en torno de eso se genera un comité técnico hay una secretaría y hay un comité hay supervisores que a su vez se vinculan interactúan con un coordinador de campo que maneja a los monitoreadores que tienen que estar en contacto con los este productores y con los asesores privados y que todo eso tiene que organizarse de manera tal que fluya la información con un soporte con un software específico que permita la toma de decisiones que permita decir bueno está pasando esto con carpocapsa o con no sé qué otro este le pide óptero y este en función de esto que está pasando hagamos esto de manera tal de minimizar los daños o de minimizar las aplicaciones o sea porque es lo que busca este sistema es que este el impacto sobre la producción fruto y hortícolas sea el menor pero fundamentalmente que los productores no tengan que hacer aplicaciones preventivas innecesarias bueno con esto le dimos un pantallazo a un tema que es infinito y que hay montones de cosas escritas y que implican un montón de disciplinas y que implican un montón de problemas que simplemente tocamos tangencialmente y yo los quería dejar con algunas preguntas una es este y que tiene que ver con lo que vimos antes cómo se relaciona esto con cosas que ya vinimos discutiendo con el manejo adaptativo con el comanejo les tiré algunas pistas acerca de los problemas que tiene la gobernanza de sistemas que pretenden articular estrategias de control cómo se vincula esto con esto que llamamos agroecología qué papel juegan algunos fantasmas que nos sobrevuelan en temáticas ambientales que son los organismos genéticos modificados y la edición génica en el control de plagas y seguramente a ustedes se les ocurren más preguntas en torno de este tema sin lugar a dudas bueno gracias por escucharme y nos vemos en clase ok gracias y 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